... estos 30 años de la agrupación y queremos complacerlo con este tema musical dedicado para el programa. Gracias por ver el video. 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 Vamos a tener un excelente invitado el día de hoy nuestro amigo King Willy, músico, compositor ecuatoriano, estadounidense, quien nos va a estar visitando en los próximos minutos. Y vamos a celebrar también por adelantado el día de la mujer, sí, de ese de ese ser que da vida. Así es que bueno, prepárense porque tengo muy buena música de nuestros músicos, cantantes emergentes en todo Latinoamérica que nos mantienen orgullosos con su arte. También no se olviden que el día de hoy voy a estar regalando pases, sí, voy a estar regalando pases así como ustedes lo oyen para el gran concierto de Eddie Herrera. Sí, Eddie Herrera va a estar presentándose este próximo sábado. A ver, sí, se los traigo aquí. Eddie Herrera se va a estar presentando el próximo sábado en el Lehman Center for the Performing Arts. El galán del merengue, Eddie Herrera, llega a Nueva York con su espectáculo agradecido. Un concierto exclusivo para el Lehman Center. El sábado 9 de marzo, 8 de la noche, luego de sus exitosos conciertos internacionales, Eddie Herrera regresa a New York en grande. Dejaste bien de ti, me enamorará, ay, te amo. Artistas invitados, José Alberto el Canario, Miriam Cruz y la actuación especial de Wilfrido Vargas. Eddie Herrera, agradecido para todo New York. Sábado 9 de marzo, 8 de la noche, en Lehman Center for the Performing Arts. Demasiado romántica. Reserva llamando al 718-960-8835 o en LehmanCenter.org. Produce Raposo y Ben. Bueno, ya saben mis amigos que lo único que tienen que hacer si quieren ganarse los pases dobles aquí en Con Sabor y Amor Latino, solo tienen que llamar al 212-219-9695. Gracias al Lehman Center por confiar en esta su servidora Tatiana Mezarina, tu amiga latina. Y bueno, nosotros empezamos con muy buena música. Voy a estar atenta a los teléfonos, por si acaso, si nos quieren llamar y ganarse esos pases dobles para este sábado, donde se va a presentar no solo Eddie Herrera, sino diferentes estrellas del mundo artístico latino. Así que ya saben, 212-219-9695. Bueno, nosotros vamos a empezar con un excelente músico, un excelente cantante, compositora, como lo es Bárbara Ruiz, la cubanísima, que nos tiene también muy orgullosos con su tremendo swing, sí, Bárbara Ruiz, la cubanísima. Así es que los dejo con este maravilloso tema de Barbarita. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, aquí tenemos más buena música en Con Sabor y Amor Latino, el programa donde todos los latinos somos los protagonistas, todos esos latinos talentosos que nos tienen orgullosos con su arte a todo Latinoamérica. Y les quiero decir que yo estoy muy contenta porque mi invitado ya llegó, King Willy, ya se encuentra en la casa, así que le voy a poner, ya tiene su, ¿qué micro tienes tú, King? El número, a ver, vamos a ver que King tiene el número dos, ¿verdad? Le voy a poner aquí para que nos salude nuestro querido King, que ya llegó a los estudios. King, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias por tenerme aquí. Este show está espectacular. Ya casi me pongo a bailar. Gracias, y ya vamos a bailar más luego con tu música también, pero te quiero seguir presentando a todo ese talento que tiene Latinoamérica, ese talento emergente de todos los países de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica. Y pues bueno, aquí en Con Sabor y Amor Latino lo que hacemos es resaltar justamente pues todos los dones y dotes que Dios les ha dado a nuestros queridos músicos como tú, King. Así que para mí es un placer tenerte. Ya saben de que este domingo se va a estar presentando en el Lehman Center for the Performing Arts, Eddie Herrera, entre otros maravillosos artistas. Voy a ver si encuentro aquí de una vez el flyer, pero ya saben que si quieren ganarse pases dobles, solo tienen que llamarnos al 212-219-9695. Y si entra la llamada, el primero que llame, pues con ese nos quedamos y les damos sus pasos dobles. Sus pases dobles, perdón, pasos dobles, otra cosa. Yo ya pienso solo en bailar, pero bueno, sí, en bailar, ¿verdad? King, entonces te voy a seguir invitando. Quiero que conozcas a una, tal vez tú ya la conoces, pero aquí te la vamos a presentar. Es otra de nuestros grandes orgullos. Son dos mujeres, vamos a presentártelas, mira, ellas son extraordinarias y te las voy a presentar ya de una vez para que las conozcas. Espérame, porque son Berusca Verdú de Venezuela, señores, y Lita Peso, quien estuvo concursando en el festival Viña del Mar. Y estas dos extraordinarias voces, ya tú vas a ver, te vas a quedar pues ahí anonadado con este talento que Dios les ha dado a estas dos extraordinarias mujeres. Perú y Venezuela haciendo música juntos, nos dejan verdaderamente pues muy contentos, muy felices de poder escuchar la música que ellas están haciendo juntas, ¿ok? Aquí se las presento. Espéreme un momento, porque me toca, te cuento, Willy, que a mí me toca pues aquí en esta cabina, un poquito todavía duro, porque tengo como cien botones a mi lado, pero ahí estamos tratando, bueno, ya, ya les encontré el saludo, porque ellos también quieren saludar a la audiencia de Con sabor y amor latino. Hola, 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 y todo lo que están allí en sintonía con ella mucho amor, mucha buena vibra, mucha buena música, mucha salsa bonita para todos ustedes, los invito a escuchar este tema promocional Me cansé de ti, Verusca Verdú, junto a Alita Peso, disfrútenlo compártanlo, diviértanse y báilenlo también besos y abrazos, se les quiere mucho Gracias 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 Maravillosa Verusca Verdú de Venezuela señores Y Lita Peso de Perú quien se estuvo presentando en este último festival de Viña del Mar y también pues nuestras felicitaciones a ambas por ese trabajo extraordinario que están haciendo cada una como solista pero también en esta oportunidad se juntaron para poder derrochar mucha sabrosura y pues el talento Por cierto, Verusca Verdú va a tener un concierto déjenme que se los avise en Caracas, Venezuela este 8 sí, el 8 de marzo así es que síganle en sus redes sociales Verusca Verdú Gran Voz de Venezuela señores para el mundo entero la sonera dicen del siglo 21 y sí, verdaderamente este 8 de marzo se va a estar presentando ella en Caracas, Venezuela así es que los que están los que tienen esa oportunidad la sonera del momento Verusca Verdú señores bueno, escuchábamos el tema Me cansé de ti King ¿qué te pareció este tema de Verusquita con Lita Peso? Linda linda canción qué lindas voces oye o sea, realmente el talento que tiene Latinoamérica, ¿verdad? hace mucho tiempo que no escuchaba ese timbre de voz exacto el timbre de voz de ambas de ambas lindísimo tú que estás en el ambiente musical y sabes tanto entonces me puedes dar la razón verdaderamente y bueno recordarles a nuestros oyentes que pueden llamar al 212-219-9695 si quieren ganarse los pases para Eddie Herrera este sábado en Lehman Center for the Performing Arts quiero saludar también a nuestros amigos que se encuentran conectados en el Facebook Live hasta Argentina quiero enviar saludos a José Tula a José Tula saludos maravillosos para nuestro gran productor de la música chamamesera allá en Argentina José ya vamos a estar próximamente también tocando los temas de nuestros amigos de Argentina saludos también para nuestro gran Karim Santos Karim Santos nos viene trayendo temas espectaculares ojalá que podamos tener el tiempo adecuado pero Karim Santos por favor síganlo en sus redes sociales porque Karim aparte de ser un extraordinario cantante es un extraordinario ser humano y yo solo puedo aconsejar que escuchen su música así que vamos a tratar de poner aquí uno de los temas yo ya he venido tocando la radio tantos temas que hemos tocado aquí en Consabor y Amor Latino pero estén atentos porque también nos ha traído un tema el charlatán a ver si se los consigo y los pongo en unos momentos pero bueno saludos para todas las personas que nos envían saludos desde Puerto Rico Argentina México ahora nos vamos qué te parece si nos vamos vámonos a Perú por cierto ya que estamos hablando de mujeres ganadoras triunfadoras y que le estamos dedicando parte del programa pues a ellas voy a mostrarles aquí otra excelente voz también de Latinoamérica como lo es esta muchachita que está dejando también mucho que hablar has escuchado tú de Milena Huarton Milena Huarton si Milena Huarton Milena Huarton es también una de las ganadoras del festival de Viña del Mar ella ganó el año pasado también la gaviota de plata pero aquí la vamos a escuchar para que la conozcan a ver saludos nos siguen enviando saludos por diferentes partes pero estamos aquí en el Facebook Live también y vamos a escuchar entonces el saludo de Milena hola a todos los que están sintonizando con sabor y amor latino con Tatiana Mezarina desde Nueva York soy Milena Huarton y les envío un saludo afectuoso desde el Perú espero que disfruten mi nueva canción hijas del sol dedicada con mucho amor para todos ustedes escogidas por el sol que ilumina con su luz el destino en alerta siempre están con la lluvia van limpiando el camino tocan el cielo desde el sur trenza del pelo canta fuerte si también lo sientes tú que no lo sientes tú que la lluvia sobre la lluvia y el destino se han dejado para ellos en el primer lugar de la lluvia en el primer lugar sobre la lluvia formación que lecese y las cosas con una lluvia de la lluvia que le dite esa lluvia actualizada y los brasileños que la lluvia se han dejado y lo ruso Gracias. 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 Y la vamos a tener próximamente también por Nueva York, la capital del mundo y de la música, si así Jehová Dios lo permite. Así es que nosotros seguimos con más buena música. Ahí va de primera fila, en primera fila. Queremos saludar a todos nuestros amigos que se siguen conectando a través del Facebook Live en la página de Con Sabor y Amor Latino. Quien les habla es Tatiana Mezarina, quien prepara este programa con mucho amor, dedicado pues a todos los oyentes de buena música y sobre todo que queremos apoyar a esos músicos emergentes de Latinoamérica. King, te invito a mencionar los números de nuestro teléfono para que puedan llamarnos si se quieren ganar sus pases para ir al concierto de Eddie Herrera. Claro, por favor llamen al 212-219-9695 o los demás números también o... Sí, el 212, el primero. Sí, y al primero, sí. 212-212, que no se olviden, 219-9695. Llamen porque yo sé que por ahí hay algunos ganadores que van a ir a estos shows. El galán del merengue, Eddie Herrera, llega a Nueva York con su espectáculo Agradecido. Un concierto exclusivo para Lehman Center. Es que eres demasiado bonito. El sábado 9 de marzo, 8 de la noche. Luego de sus exitosos conciertos internacionales, Eddie Herrera regresa a New York en grande. Y la actuación especial de Wilfrido Vargas. Y la actuación especial de Wilfrido Vargas. Eddie Herrera, agradecido para todo New York. Sábado 9 de marzo, 8 de la noche, en Lehman Center for the Performing Arts. Bueno, y aquí seguimos con más buena música. Los invito a que nos llamen al 212-219-9695 si se quieren ganar unos pases dobles. Y aquí lo dejamos con nuestra voz de terciopelo desde México, quien también tiene un saludo para nosotros, para toda la audiencia de Con Sabor y Amor Latino. ¿Vamos a terminar esto? Hola, hola, hola. Buenos días, por acá le habla. Sí, aquí se nos, sí, se nos filtró el saludo desde Cuba, pero lo que queremos es el saludo de nuestra gran Dora Liz, quien por cierto, pues, nos ha enviado un saludo desde aquí, desde Cuba. No entiendo por qué me sale, pero bueno, ya vamos, ya vamos. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Quisiera enviar un saludo muy, muy especial a mi amiga Tatiana Mezarina y su maravilloso programa Con Sabor y Amor Latino, siempre apoyando el talento de todos nosotros los latinos. Muchísimas gracias, Tatiana, por esa gran labor. Les envío un abrazo desde México. Dora Liz, la voz de terciopelo. ¡Gracias! Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón queda de su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el mundo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida 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 Quiero decir lo que siento Lo que pienso en lo profundo De mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas De mis abuelas callaron Por las que fueron calladas por querer la libertad Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer Nada sirven las leyes, los secretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad Que respete nuestro cuerpo, que respete nuestra voz, que respete mis deseos Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz Hemos parido los hijos que los demás han querido por temor al porvenir Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas Como la mujer perfecta, sonriente, esclava, infeliz De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha Sin horario ni salario, maltratada es la mujer La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad Que respete nuestro cuerpo, que respete nuestra voz Que respete mis deseos Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad Que respete nuestro cuerpo, que respete nuestra voz Que respete mis deseos Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz Exigo que se respeten mis derechos de mujer Bueno, y este maravilloso mensaje con Doraliz, la voz de Terciopelo Quien nos regalaba pues su hermosa voz con mis derechos de mujer Nosotros celebramos de esa forma el Día de la Mujer Y también tenemos a los caballeros que nos dedican hermosos temas Como en el caso, por ejemplo, desde aquí ¿Te gustó el mensaje de Doraliz? Lindísimo, lindísimo Realmente tú me tienes a mí aquí enamorado de tanta música buena, te digo Muchísimas gracias O sea, yendo desde lo tropical hasta lo romántico, hasta lo andino Y estoy realmente aquí lleno de vida Cierto, gracias, gracias por decirlo Es la pura verdad desde lo tropical hasta lo romántico, a lo andino Nos vamos a ir al rock pop andino contigo también Y pues nosotros vamos también con excelente música Ahora empiezan los caballeros a regalarnos sus temas Y te voy a invitar a que escuches a un gran compositor, músico, pianista, reglista De todo un poco Él es un muy versátil, como lo es nuestro muy querido También pertenece ya a la Casa de Consabor y Amor Latino Y aquí los dejo con el saludo de... A ver, espérenme que no se me vaya a colgar Porque sí, aquí de pronto nos va a saludar entonces desde Cali, Colombia Los dejo con... aquí lo escuchan ustedes Un saludo muy especial, les habla Ronald Reyes Desde Cali, Colombia, la capital de la salsa Invitándolos a estar conectados con Sabor y Amor Latino De Tatiana Mezzarina Una canción muy especial, como el agua de este mar Un mensaje maravilloso para que lo disfruten en este día especial ¿Cómo explicarme que mis hijas son tan grises sin tu amor? Y que mis noches son tan frías, si no tengo tu calor ¿Cómo podré vivir sin tu querer? Tu cariño es tan vital, como el agua de este mar de ilusiones Caricias y pasiones que aún nos quedan por vivir Sí, sí ¿Cómo negarte que le temo a la terrible soledad? Y ese vacío que ahora siento, solo tú lo puedes llenar Dime cómo vivir sin tu querer Tu cariño es tan vital, como el agua de este mar de ilusiones De besos y canciones que aún nos quedan por vivir Sabuel Como el agua de este mar de ilusiones Tú eres como el agua de este mar No sé qué voy a hacer sin tu querer Como el agua de este mar de ilusiones Y no puedo contenerme de pensar en ti No Como el agua de este mar de ilusiones Como te extraño mi pie Me haría todo por volverte a ver Como el agua de este mar de ilusiones Vamos a navegar por este mar Y hagamos de este sueño realidad Como el agua de este mar de ilusiones Juega, Frank Sabadibá Yo para ti, yo para mí Yo sé que el destino lo quiso así Como el agua de este mar de ilusiones Sumérgete aquí en mi pecho Y en lo profundo de mi corazón Como el agua de este mar de ilusiones Como podré vivir sin tu querer Tu cariño es tan vital Como el agua de este mar de ilusiones De besos y canciones que aún nos quedan por vivir Ronald Alexander Reyes Señores de Cali, Colombia Para el mundo entero Con este maravilloso tema Como el agua de este mar Porque también tenemos a los caballeros Que por supuesto los inspiramos Y nos dedican buenos y excelentes temas Como el caso pues De Ronald Reyes Desde Cali, Colombia Bueno, vamos a ir entonces Con otro tema más Ya vamos a pasar con nuestro invitado pronto Y les quiero presentar Una nueva producción Por ahí se me está Gracias King King que es el King como excelente músico Sabe que se nos está filtrando un audio Y ahí nos los va a bajar A ver, gracias Quiero saludar a todas las personas Que se están conectando A través del Facebook Live A Marianela, Rosy, Osorio de Martínez Hasta Buenavista, Alta Perú El Paraíso del Mango y Las Ciruelas También Bueno, tengo tantos temas Alguien A ver, se me está cruzando Ah, creo que es el tuyo Tenemos muchos audios aquí en los estudios Pero bueno Yo también quiero presentarles A un extraordinario cantante Como lo es A ver, vamos a ver si tenemos ya listo Su audio de él Porque él también es prácticamente Ya es hijo aquí de la Casa de Consabor y Amor Latino Como es nuestro gran Karim Santos Quien también ha estado para el mes de la hispanidad Y ya viene con nosotros Acompañándonos desde que se inició Consabor y Amor Latino Vamos a dejarlos con este Este nuevo tema musical El charlatán De Karim Santos Señores, vamos a Gracias Gracias. 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 ¿Te gustó Karim Santos con este tema extraordinario del charlatán? Bueno, ¿te gustó? Por supuesto, ¿verdad? Nos hizo bailar aquí en los estudios. Bueno, nosotros queremos saludar y felicitar, por supuesto, a Karim Santos con este tema que se votó. Súbelo otra vez, Karim Santos. Aquí también siempre es bienvenido en Consabor y Amor Latino porque él es uno de nuestros orgullos latinoamericanos de Puerto Rico, señores, para el mundo entero. Y bueno, quiero saludar a José Tula hasta Argentina, a Karim Santos, por supuesto, hasta Puerto Rico, a Ronald Alexander Reyes hasta Cali, Colombia, a Marianela Rossi Osorio de Martínez hasta Buenavista, Alta, Paraíso del Mango y las Ciroelas, a Jimena Olaya también, al Sonerito Guarachero. Gracias, Sonerito Guarachero, porque siempre está apoyando nuestras transmisiones de Consabor y Amor Latino, sobre todo cuando estamos en el Mamá Juana bailando salsa. Bueno, recordarles, tengo los últimos pases y tienen que llamar al 2122199695 si se quieren ganar los pases para Eddie Herrera. Nosotros vamos a presentarle entonces a este gran artista y lo quiero recibir con aplausos aquí a nuestro querido King Willy. Así es que, bueno, vamos a preparar aquí entonces los aplausos que la gente está aquí que ya quiere conocer más de King, ¿sí? King te voy a poner, te voy a poner mejor aquí de una vez el, te voy a poner de una vez los micrófonos, ¿sí? Ya tienes, estás tú preparado con tu, con tu audio, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a quitar algunos audios que tenemos por aquí para que no se nos vayan a mezclar, ¿sí? Porque a veces sucede, pero bueno, vamos entonces. Vamos, vamos, vamos. ¡Nos fuimos! King, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Mi querida Tatiana, me siento feliz, realmente me has dedicado con muy buena música, a mí me encanta escuchar música, aparte de tocarla y componer, también me gusta escuchar mucha música. Aplausos, tus aplausos. Sí. ¡Ya! Claro, no, no. Y, bueno, mira, queremos antes decirle a nuestros oyentes, radioescuchas de Consabor y Amor Latino, que nos van a poder seguir escuchando en el Facebook Live, así es que lo único que tienen que hacer es, pues, conectarse al Facebook Live de Consabor y Amor Latino, para que puedan escuchar esta entrevista que vamos a tener con King Willy y vamos a conocer más de este gran artista que, aparte de ser un gran artista, es un extraordinario ser humano y nos tiene mucho, mucho que contar porque él también es un orgullo latino. Hay muchos orgullos latinos que están, no voy a decir en la sombra, pero que no siempre se están exponiendo, más, sin embargo, King Willy es una de las personas que merece verdaderamente que los conozcamos y yo quiero, pues, presentarles uno de los temas que él arregló, ¿no? Prácticamente, él interpretó en versión rock pop como es el Cóndor Pasa, el Cóndor Pasa que ha sido versionado en más de cuatro mil oportunidades. Bueno, vamos a presentarles entonces el Cóndor Pasa. Ahí va el audio que está empezando. El sol brilla en la tierra y en el mar, nos da su luz con el color de libertad. Mañana las enteras no existirán, seremos una sola lesión, unificada. Ahora es cuando hay que cuidar el paraíso, regalo de Dios. Solo tu conciencia debemos tener, no destruirla por ambición, por emoción. Bueno, los voy invitando a que se conecten a Con Sabor y Amor Latino a través de la página del Facebook Live. Y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal, como decía el chavo, ¿verdad, King? Y vamos a escuchar el tema entero en nuestro Con Sabor y Amor Latino Facebook Live. Bueno, nosotros seguimos aquí en Con Sabor y Amor Latino, King. Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar el tema entero en nuestro Con Sabor y Amor Latino, ¿cómo te encuentras? Yo estoy la de Willy, pero llegamos. Yo estoy la de Willy, llegaste, gracias a Dios, que es tan casi imposible encontrar un parking space, como decimos aquí en Estados Unidos. Yo creo que cuando salga de aquí ya no voy a encontrar mi carro porque yo lo dejé parqueado donde yo quise. Así que no pasa nada. Bueno, mira, yo estoy tratando aquí, quiero darte la bienvenida, pero ante todo queremos seguir escuchando tu música porque yo quiero que escuchen aquí cuando pasan. Más sin embargo, podemos invitar, mira, mientras tanto puedes saludar a la gente aquí a través de tú, porque nos están saludando de diferentes partes. A mí, para mí, mira, tengo aquí como 100 botones delante mío, aparte 3, 4 computadoras y esto, y nos están saludando. Entonces te voy a agradecer. De pronto puedes saludar aquí a las personas. Yo mientras tanto ubico aquí el audio tuyo. Claro, perfecto. Ah, es que tenía, por eso es que no escuchaba. ¿Ahí ves los nombres? Sí, sí, sí. Ahí tengo a, bueno, a Ximena que la saludamos, a, mira, y eso que nos traen los lentes, ¿no? Pero, Ronald Alexander Reyes, gracias por conectar también. Tengo a Sammy, es que no, 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 no lo veo bien. ¿Eh? Eh, Mike González, ahí dicen loco, ¿ves? ¿Está bien? Hola Mike. Salúdalo, salúdalo. Sí, sí, sí. No, el otro es Saúl, eso es. Saúl, ¿qué tal? Bien, 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 bienvenido. Ay, espérate, se me fueron por acá los nombres, estoy buscando los nombres, a ver. Y estábamos aquí, íbamos bien, hasta que ya metí la mano bien, mal, pero eso soy yo. Pasa, pasa, pasa. Ya, ya, entonces se dan cuenta que yo normalmente no soy, no soy tan fácil con, con estos instrumentos. Ahora sí, invítalos a que, bueno, tranquilos. Aquí queremos darle la bienvenida en Con Sabor y Amor Latino, el programa donde los latinos somos los protagonistas. Y esta noche tengo aquí de invitado, y lo vamos a, lo vamos a recibir con unos fuertes aplausos a Tim Willy, quien está esta noche con nosotros, ¿sí? Y, pues, quiero que conozcan más acerca de este artista, como es Tim Willy, que nos está acompañando aquí en Con Sabor y Amor Latino. Y los invito, pues, a que escuchen este tema y cuando los pasa. Aquí, muy buenas noches para las personas que no te conocen, porque aquí tenemos, pues, radioescuchas, tenemos seguidores de Con Sabor y Amor Latino a nivel mundial. Y antes que pase, pues, aquí a la plena entrevista contigo, quiero saludar a Raúl, sí, Saúl Sena Jaramillo, desde, desde Perú también. Muchas gracias a Mike González, quien saluda, dice, loco, este, un loco lleno de buena música, lleno de buen, de buen corazón. Ustedes van a conocer más aquí. Saludos también a Takú, ya tú me... Ese era el grupo mío. Ese es el grupo tuyo, ¿verdad? Sí, Mike González era el cantante. Sí. ¿Qué tal? Y el tremendo cantante. Ok. So, entonces también saludos a Ronald Alexander Reyes, hasta Cali, Colombia. Saludos para Rosa María González Guevara Moya, que siempre también está apoyando las transmisiones. A Carlos Alberto Sotomayor, sí, también a nuestro gran productor. Él es, este, pues es promotor de muchos artistas allá en Perú, y mis saludos también. Queridos saludos. Y mi admiración para él también, que siempre está apoyando, para New York Soccer Stars, para T.S. ¿Qué, T.S., dice, sí, es el nombre, T.S.? Oh, sí, 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 una cantante muy buena. Ah, Mari. Anaceli, Anaceli Lozada también, saludos para Anaceli Lozada, para Dani T. Frame, para Jimena Olaya también, para Karim Santos, por supuesto, de quien acabamos de escuchar su música, y ahora estamos aquí con King Willy. Para los que de pronto no han tenido la oportunidad de conocerte, King, ¿dónde naciste tú? Porque eso me tiene a mí curiosa. A mí también me tiene curioso, ¿no? ¿Te dijeron dónde naciste o no? Recién le pregunté a mi mamá dónde nací, ya el otro día me dijo. Nací en la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Eres de Quito cuando...? Soy quiteño. Eres quiteño. Pero entonces tú llegaste aquí muy bebito, ¿verdad? Porque tu ingresa es puro. Tenía, tenía 11 años. Tenías 11 añitos cuando llegaste. Sí, cuéntame, ¿cómo fue ese cambio cultural de pronto en Quito? Pues me imagino jugabas con los primos en la calle, como tenemos en Latinoamérica. ¿Y qué pasó cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Podías jugar a la bolita? Tú sabes que yo soy una persona que soy muy rápido, me adapto a los momentos, a lo que sea así. Desde niño. Desde niño, desde niño. O sea, es algo, pero algo que yo caigo en cuenta como adulto. Digo, wow, yo desde niño he sido así, ¿entiendes? Sí, pues, o sea, soy muy amiguero también. Eres muy amiguero. Claro, yo conozco una persona en el supermercado y salgo ya amigos con esa persona, ¿entiendes? Sí, es cierto, es tu naturalidad, es la pura verdad. Y no tiene nada que ver ni con nacionalidad, ni con raza, es el ser humano. Para mí el ser humano, si es alguien bonito y especial. ¿Puedes de repente recordar tus inicios cuando tú llegaste hasta Estados Unidos? ¿Qué fue lo primero que te sorprendió o que extrañaste de Ecuador, por ejemplo? No, yo, o sea, te digo que desde niño siempre, no estoy extrañado, pero siempre ha vivido en mi corazón. Esos 11 años de niñez en Ecuador se quedaron ahí. Entonces yo ya en mi edad adulta me he tropezado, o sea, me he conectado con personas del Ecuador que han venido mucho después, ¿no? Y yo a veces les digo dichos que ellos no piensan que yo voy a saber. Que tú vas a saber. Porque he estado aquí casi toda mi vida. Bueno, pero tus padres estuvieron, están contigo, estuvieron contigo, ¿verdad? O sea, tú viniste con tus padres. No, mi mamá me trajo. Mi mamá vive acá desde el año 67. Ah, y ella te trajo desde niño. Entonces cuéntame, ¿cómo empieza tu conexión con el arte? Porque tú eres artista, los que no te conocen, yo tengo aquí a un gran personaje, por si acaso. Aquí en Consabor y Amor Latino mostramos el orgullo que tenemos como latinoamericanos, artistas emergentes. Y pues, Willy ya viene haciendo música desde hace tiempo, pero ¿cómo es tu primera conexión con el mundo del arte? ¿Dónde fue? ¿En Quito fue acá? ¿Dónde? No, yo creo que en Quito fue que nació y quedó eso en mi corazón, pero lo desarrollé y ya fue acá en los Estados Unidos. Cuando dices que nació, ¿por qué? ¿Cantabas allá? Justamente, justamente yo estoy terminando un documental mío de mi carrera artística, de por qué yo hago música, quién soy yo y qué es lo que me ha influenciado. Entonces yo tengo el privilegio de tenerte aquí. Claro, yo no he hablado de esto con nadie, y aparte eso también, eso sale con un disco, entonces vas a hacer el documental y el disco, ¿no? Y en el documental yo hablo de qué fue lo que me inició a mí la música, ¿no? ¿Lo puedes contar acá? Te voy a dar un pedacito, digamos. Por ejemplo, yo tendría unos ocho años, yo creo, más o menos, en la escuela que estudiaría, porque no sé si en Perú, no sé también si lo hacían así, había la primaria y la secundaria que eran parte del mismo colegio. Entonces tú empezaste el primer grado y terminaste el sexto de bachillerato. En el mismo colegio. En el mismo colegio. A veces eran dos edificios separados porque estaban en el mismo terreno, ¿no? Entonces yo estoy ahí en un colegio evangélico Anderson, y llegó ahí a cantar un, llegó a estudiar ahí un muchacho coreano llamado Jin So, que muchos de los ecuatorianos saben quién es él. Oh, wow. ¿No? Ya en aquel entonces, un coreano allá en Ecuador. Claro, claro. Ajá. Entonces él creo que era de madre coreana, padre norteamericano. Entonces él llegó como al quinto año de bachillerato y formó un grupito en el colegio llamado Las Hormigas. Y bueno, y un día hubo lo que se llamaba Battle of the Bands, guerra de las bandas. Entonces mi hermano, que justamente por ahí tú lo leíste, Danny T. Friend, ¿no? Él me llevó a este show y obviamente cantó este coreano y era pelo por acá, pantalones, campana. ¿No era un típico coreano si me dices que tenía el cabello grande? No, tenía el pelo por acá, era súper rockero. Entonces yo, ese fue como el primer concierto de rock que yo vi. Y eso, eso, a mí como que me quedó, y yo como que pensé en ese momento y dije, eso sería chévere hacer en mi vida, entiendes. Y eso fue lo primero que yo vi. Ya después ya, yo llego a vivir a Miami y ya en Miami ya mi vida cambia porque ahí sí ya me meto ya, ya quería ser batalista. ¿La primera vez cuando llegaste a Estados Unidos llegaste fue a Miami? Miami Beach. A Miami Beach. ¿Y cuánto tiempo viviste en Miami? Dos años. ¿Y qué te trajo así de pronto para Nueva York? Porque la gente cuando llega a Miami no se quiere mover por el clima. Bueno, pero acuérdate, yo llegué de 11 años, entonces, ¿qué me trajo a Nueva York? A tu mamá. Mi mamá, pues. Ay, claro. Mi mamá dijo, ya estoy aburrida en Miami y me quería ir a Nueva York. ¿De verdad? Claro, porque ella había vivido en Nueva York y se fue a probar en Miami, pero ahí fue que me trajo a mi hermano y a mí. Y ya después, se aburrió después de tres años en Miami y espérate en esa época, imagínate, estaba hablando principios de los 70's. Entonces, ahí ya nos rezamos, o sea, nos vivimos en Nueva York y a mí no me gustaba en Nueva York. ¿No te gustaba en Nueva York? No, no. ¿Por el frío? No, no, qué frío. Por el frío. Claro, hubieses estado en Miami. Había Queens, a Jackson Heights, a Elmwood y todos los edificios eran de ladrillos y decía, ¿qué me voy a perder? Pero todo se ve igual. ¿Tienes? Pero ya después me acostumbré. Cada chico adolescente. ¿Ibas seguido a la playa tú cuando vivías de niño allí en Miami? Ah, no, a mí me encantaba la playa. Sí. A pesar que el Quito no tiene playa. No, no, no. Yo no tiene mar, pero... Pero mi mamá es costeña, mi mamá es de Guadalquil. Ah, ya, entonces de pronto ya ustedes tenían esa costeña. Entonces, no, o sea, siempre me gustó la playa, pero tampoco es que sea tan fan de la playa. Y entonces llegas a Nueva York y cómo inicias en el mundo del arte estando aquí en Nueva York, que es una ciudad, algo también difícil, ¿no? Pero acuérdate, o sea, entonces yo en Miami yo empiezo con palos de batería, pero no tenía una batería. Entonces tocaba, era como muchos de los bateristas que han empezado, en cajas o en la cama, en almohadas o en mesas. Entonces es lo que yo hacía. Llego a Nueva York, seguía yo con la batería y ahí ya me empezaron a gustar los grupos de rock, el grupo Kiss, el Sapling, Queen, todo esto. Entonces me la pasaba tocando siempre, era en las almohadas, en la cama. Y en eso, por mal comportamiento, pues mi mamá me da una patada en el tush y me manda otra vez para Ecuador para que me portes bien. Para que te portes bien. Entonces llego, pero llego a vivir a Guayaquil. Y ahora diríamos lo contrario, que nos den una patada para ella es como un regalo. Ahí también fue un regalo, porque la pasé chavalísima. Entonces me mandó a Guayaquil, ahí que me quedé con un tío que me pasa el cáncer, que me salvó la vida. Entonces ahí fue que formé mi primer grupo de rock. ¿Teniendo cuántos años más o menos? Catorce. Catorce, sí. Tú fuiste ese líder de la banda. No, no, el líder, pero estaba en el colegio y en un recreo, estoy sentado por ahí y pasa un peludo por ahí, como haciéndose que está tocando guitarra y cantando. Haciéndose. Sí, claro, lo que llamamos air guitarra, ¿no? Y yo le digo, a mí me encanta esa banda, pero en inglés, porque estudiábamos en lo que se llamaba la sección internacional, que todo era en inglés. Oh, wow. Y todos nos pusimos a conversar y dice, ese chico había nacido en Ecuador, pero a él se lo llevaron como al mes de nacido a New Orleans. Entonces él se crió, fue acá, ¿ves? Y él hablaba mucho español, entonces él dice, mis padres me pusieron en clase de guitarra porque estoy aburrido, porque yo no me encuentro acá en Ecuador. Mira, qué interesante. Entonces cuando ya me conoce a mí, ya como que ya... Se siente mejor, claro, hace esa conexión, porque tú ya habías vivido esos dos años. Y nos gustaban las mismas bandas de rock y todo eso. Entonces él me cuenta que en el colegio había otro muchacho que era un buen guitarrista. De ahí, vamos, hablamos con este guitarrista, después conseguimos... Bueno, la historia es más larga que eso, eso va a estar en el documental. Pero formamos ese grupo y tocamos muchos shows en Guayaquil, pero yo como baterista, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que tú, por tener ese talento de músico, recibes, como decimos en Ecuador, bueno, ahora es dólar, pero antes, ¿qué moneda era? Oh, el sucre. El sucre, que tú recibes un sucre y dices, wow, estoy ganando. No, no, allá no ganamos, porque éramos parte del colegio, entonces eran shows que se hacían lo más así, pero no... Pero tenías fun. Claro, pues, claro, todo el colegio te conocía porque eras el músico del grupo de rock del colegio americano, ¿entiendes? Claro. Y, bueno, ahí estuve casi dos años y ya fue a Nueva York y ya estaba, pues, ya más grande. Y a los 16 años, mi mamá me regala unas clases de un curso de guitarra en una escuela en Queens, Brian High School. O sea, tu mamá sí apoyaba el arte. No, no, sí ya está mirando, ya no apoyaba ese arte. Pero no me apoyaba... ¿Cómo se llama tu mamita para saludarla? Grace. Un abrazo para la señora Grace, que se educó a este gran ser humano, porque yo les digo que... Ya luego les cuento cómo conocí a Wee, a King Willy, pero verdaderamente es un King, es un rey. Entonces, ella no, tampoco es que... O sea, ella nunca quiso que... Para ella la música era un hobby, digamos. Ajá. ¿Cómo para muchos padres? Y mi papá también. Pero mi papá también un día me preguntó qué quería hacer, yo le dije a un músico, me dice, mi hijito, por favor, o sea, escoge. Y mi papá siendo poeta, por acuérdate que tengo disco. Sí, que tengo, y tengo, tengo los poemas. Oye, ¿qué te parece si escuchamos uno de los poemas de mi padre? Porque verdaderamente yo los estuve escuchando y me fascinó. Ya, este no es el mes de la mujer. Sí, es el mes de la mujer. Entonces vamos a poner a una mujer, pues. Vamos a poner... Tenemos... A una mujer. A una mujer, claro. Vamos a poner a una mujer, que es una letra muy linda, escrita por él, pues, y obviamente la música la hice yo. Parece que tengo... Ok, ya, vamos entonces a... ¿Pones King Willy a una mujer? Sí, no, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, sino que tengo que poder usar el otro audio que está aquí, se me cuela por aquí, pero sí lo tengo aquí. A una mujer, vamos a escuchar entonces. Estoy en la dos, en la una. ¿Esta es verdad? Sí. Para... 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 Y el profesor era... Era un señor ya como de 70 años que para mí a los 16 yo lo veía como un viejito, ¿ves? Y... Y nos enseñaba la música folk americana, no como... 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 A... No... Y yo... Y... Yo... 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 Y... Yo... Entiendes, a... Entonces... Me... Eso es lo que me gusta, a... Sin embargo, ¿sabes qué? Pasan los años, en ese... En ese cursito, aprendí como unas 25 canciones clásicas de la música folk americana, que... Hoy en día agradezco por eso, porque ya con el tiempo fui escuchando, fui conociendo. Además de los mayores, uno aprende la sabiduría, ¿no? Un día, tú sabes que yo también trabajo en el teatro, un día en el teatro llegó un cantautor llamado Tom Paxton, que era como un Bob Dylan. Entonces tenía las guitarras acústicas, y le digo, ¿puedo tocar una? Me pongo a tocar. Y me dice, ¡ah, tocas muy bien! Entonces le digo, sí, yo también me entro a la guitarra, compongo. Y me dice, toma, te regalo un par de mis CDs, y me regalan uno. Y yo me pongo a leer los CDs, y uno de los títulos era una de esas canciones que había aprendido en esa escolita. ¡Qué bueno! Y le digo, le digo, ¿you wrote that? Me dice, yeah. Y tú habías aprendido en esa época. Y yo le digo, esta fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en guitarra, le digo. Y le muestro. Claro, y el tipo había vendido, y el teatro estaba lleno. O sea, él era un hombre que tenía fama en los 60, sino que yo no lo conocía. Seguro nosotros como latinos, pero dentro, ajá. Pero eso, eso yo te digo, me di cuenta, dije, wow, qué chévere. Entonces, gracias, mom. Sí, gracias. Eso iba a decir. Gracias, mom, perdón, perdón. Sí. Y ya después de eso, ya empecé a meterme al mundo del rock pesado, heavy metal, toda esa vaina. Y ahí, pues, tenía un poco de grupos y pasé de guitarrista, de segunda guitarra, a cantante, a, como se dice, frontman. Y después de eso, pasé a tocar el bajo y a hacer coros y poner un cantante porque, porque a veces, a veces sufría mucho de la garganta en el invierno. Y entonces, tenía que cuidarme mucho. Y yo no quería cuidarme, ¿entiendes? Yo sé, yo quería más bien divertirme. Divertirme. Y no estar todo el tiempo, que, ah, que no fumen al lado mío, que no. Claro. Entonces, el primer instrumento que tú tocas prácticamente es como la batería. Es la percusión. Fue la batería. Fue la batería. Y luego. Tengo dos hijos bateristas. Sí, sí, sí he visto a uno de ellos. No he visto a uno de ellos. Porque yo soy un baterista frustrado, entonces ellos tenían que hacerlo. ¿Y qué tal están haciendo? Muy bien. Los dos son tremendos. Ajá. Y entonces, tocas primero la batería aquí y luego te pasas eso porque tú tocas la guitarra eléctrica también, ¿verdad? También, claro, claro. O sea, tú eres versátil. Claro, o sea, empecé a aprender la guitarra acústica, también tengo unos cursos de música clásica, unos cursos de jazz, pero cursos cortos, ¿entiendes? Y también lo que uno aprende entre amigos, porque los amigos son los que mejor enseñan que hasta los maestros. Cuando ya estás con otros amigos que tocan, claro, ellos vienen y te enseñan. Los buenos amigos, ¿no? Los buenos. Porque hay gente que... Sí, los buenos amigos. Pero mira, en esa época no teníamos YouTube, porque si hubiese tenido YouTube, yo hubiese tenido 50 mil profesores en YouTube para aprender. Claro. Hoy en día los chicos tienen eso. Tienen eso. Hay niños que yo a veces, o muchachos, que yo les doy una clase, quieren aprender. Y les digo, ok, estas son las mayores, las menores, doy mi pasión así. Les digo, ahí ya les enseñé. Ya de ahora en adelante, aprendan YouTube y estudien. Ajá. Mira aquí, ¿quieres saludar a las personas que nos están enviando saludos? Mira ahí en tu... A ver en tu... No, este aquí yo no me sale nada. Porque hay personas que yo no conozco y de pronto... Sí, no me sale nada aquí. A ver, te voy a ver. De pronto tú los reconoces en tu... Dice aquí, Mike González. Claro, él es el cantante de Atacú. Tremendo cantante. Ok, Mike González, Atacú. Ese fue uno de tus... ¿Ti es? Sí, ella es cantante, cantante de Filipina. ¿De Filipina? Sí. Saludos entonces para nuestros amigos de Filipina. Claro. También tenemos a alguien de Filipina viendo el programa aquí. Qué alegría. Tal vez voy a tratar de encontrar... ¿Hay algo en el YouTube de Atacú que podamos encontrar? Claro, sí, 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 sí. Ok, vamos a tratar de encontrar para que también escuchen. Pero entonces, ¿cuál es tu primera, que tú dirías, pues, gran presentación o producción musical aquí en Nueva York? ¿Difícil? Sí, porque... Porque has tenido diferentes. Sí, diferentes, diferentes etapas y se han hecho cosas muy chéveres. Y se han hecho tanto en inglés como en español, ¿verdad? Claro, claro. Están los... Bueno, este tema... Todo lo del poema de mi padre es en español, eso sí. Sí, eso sí lo he visto. Hay otro que... ¿Sabes qué? Porque yo también considero que King, aparte de ser un extraordinario músico, es un gran ser humano. Bueno, yo quiero, ya que estamos aquí difundiendo los poemas de... El álbum de los poemas de mi padre, el don de la amistad es, sí. Sí, ese es chavísimo. Muy hermoso. Pero hay uno que está recitado por mi padre y el otro es la canción. Eso es lo que yo sí. Sí, hay dos. Sí, hay uno, ajá. El spoken word. Claro. Pero me encantaría escuchar ese spoken word porque verdaderamente es mi hermoso. Claro, ese es mi viejo, ese es mi viejo y que justamente ahora en abril ya cumple. Pero se está acompañando. No, ya cumple un año de haberse... Se acompaña desde el cielo. De haberse ido desde aquí. Su voz está aquí con nosotros y quiero que le escuchen porque verdaderamente es hermoso. Yo lo venía escuchando. Conocidos que saludan, que conversan en la esquina, cualquier hijo de vecina no es amigo de verdad. Pero el que estrecha tu mano con el cariño de hermano, eso sí que es amistad. Cuando mal alguno agobia se recibe una tarjeta que llega por etiqueta, más no por sinceridad. Pero aquel que va a tu lecho con la diestra sobre el pecho, eso sí que es amistad. El que tiene un alto cargo le rodea a mucha gente, más ninguno por decente, todos por necesidad. Pero si no tienes nada y visitan tu morada, eso sí que es amistad. Hay muchos que le saludan al que gasta su dinero. Se sacan hasta el sombrero y lo hacen con vanidad. Pero si siendo un harán encuentras quien te dé pan, eso sí que es amistad. Si abusas de la bondad que un amigo te confía, de ti ya nadie se fía porque encierras la maldad. Con esto tú has destrozado lo más hermoso y sagrado, y es el don de la amistad. La prosa hasta el cielo para tu papito, sabias palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Claro. Y por eso siento, verdaderamente cuando yo te conocí, y luego vamos a contarle la anécdota, King es verdaderamente criado por dos grandes seres humanos, la mamá y el papá. Y a mí, para mí es un placer poderte tener hoy en los estudios de WPAT 930 AM. Señores, esta es una emisora histórica en Nueva York, capital del mundo y de la música. No solo estamos haciendo programa por internet, sino a través del dial, la 930 AM, y llegamos al área triestatal, que son los tres estados de Nueva York, Nueva Jersey y Conérico. Así que aquí seguimos con el gran King Willy. Qué hermoso los versos de tu padre y que tú te hayas tomado ese tiempo de poderlos recopilar. Claro, o sea, yo agarré 12 poemas y me senté con mi guitarra en la sala de mi casa todas las noches, un mes de noviembre, hace como 12 años creo que fue, y a sacar, o sea, a componer música a cada poema. ¿Y qué pasa? Yo no, yo no compuse, siendo rockero no puse todo en rock, no. Lo que hice fue, según donde me transportaba la letra, era el género de música que yo componía para eso. Entonces en este disco, si tú escuchas el disco desde el principio al final, escuchas vallenato, como joropo, llanero, rock, spoken word, balada, tango, bolero. Sí, sí me he dado cuenta porque yo venía escuchando este álbum de los poemas de mi padre y yo escucho diferentes, es que estás impregnado, estamos en la cultura, estamos en la capital del mundo, en la meca de las culturas, entonces tú estás impregnado de todos esos diferentes géneros musicales, diferentes naciones. Es que cuando llegué aquí al estudio, todo lo que tú pusiste, pensaba que estaba escuchando poemas de mi padre porque íbamos en tantos géneros y países. Géneros y países. Música riquísima, claro, lindísima. Qué lindo, me alegra, King. Y cuéntanos, tu labor va más allá de ser un músico, porque yo tengo a ti súper joven y el otro día estaba por ahí leyendo algo de ti y me decía, y al parecer tú vienes trabajando en uno de los teatros más famosos del mundo, señores, del mundo. ¿Del mundo será? Sí, sí, es uno de los más famosos porque estamos en Nueva York. ¿Cuántos artistas no quieren llegar a ese teatro? No, y esa parte es parte de la Feria Mundial también del año 64. Imagínense, cuéntanos un poco porque King Willie aquí donde lo ven, aparte de ser un extraordinario músico y vamos a seguir escuchando música de él, pues a ver, qué tal si pasamos primero cuéntanos esa versión del Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa es un tema, pues, de Daniel Alomía Robles, de un peruano. Por cierto, yo estudié con el hijo de Daniel Alomía, con el hijo, producción de cine y televisión. Qué chévere. Con Armando Robles Guadoy, el hijo de Daniel Alomía Robles. Qué lindo. Ajá, sí, el mundo tan pequeño. No. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Cómo lo sigues tú? O sea, en el mundo andino, hay dos canciones que han sido parte de mi vida desde niño. Una ha sido de Perú, obviamente, el Cóndor Pasa y de Ecuador, Vacía de Barro. Que Vacía de Barro tampoco, vamos a decir, ni el Cóndor ni Vacía de Barro eran, originalmente eran música andina, no eran. Esos, o sea, se convirtieron en temas andinos porque músicos las tomaron, las interpretaron de esa manera. Pero tú sabes que el Cóndor en sí era una zarzuela, era algo más tirando al mundo clásico que andino. Pero ya después, obviamente, imagínate, en 1913 cuando él compone esto, y ya después ya las siguientes décadas, pues ya hay grupos en Perú andinos que... Ese tema ha sido versionado cerca de 4 mil o tal vez más de 4 mil veces. Entonces, a mí siempre me gustó la melodía, siempre me gustó la letra, y ya cuando yo era ya grande y escucho, por ejemplo, la versión en inglés de Paul Simon, Simon Garfunkel, también me encantaba, o sea, entonces me encantaba, pero entonces, ¿qué pasa? En inglés había una versión. ¿Te hizo alguna vez llorar esa versión en inglés? A mí sí, me pone así nostálgico. Me ponía nostálgico, no creo que haya llorado, pero sí me encantaba esa melodía bien triste y toda la instrumentación, ¿no? Entonces yo, pero yo, en la parte español, escuché algunos temas, o sea, del Cóndor, versiones, pero con diferentes letras. Mientras que la de inglés siempre era la de Paul Simon. Entonces yo, yo, yo cuando empecé a hacer esto, que tuve la suerte de hacer el dueto con mi gran amiga La Toquilla, que es una tremenda cantante ecuatoriana. ¿Cómo llegas tú a reunir todo ese elenco de artistas, de músicos, para hacer el Cóndor especial, que se llama Vivir por ti? O sea, uno de los poemas. Vivir por ti es un dueto que hago yo con una gran cantante, amiga mía también, Carolina La O, de Colombia. Ah, sí, la conozco, Carolina La O. Entonces, con ella hicimos este poema, ¿no? Este. Claro. Ahí toca también uno, para mí la artista mejor en el mundo, Esma Castañeda, que es una artista impresionante, porque te toca desde lo más típico hasta un jazz. ¿De dónde es él? Colombiano. Colombiano. Sí, colombiano. De Bogotá, creo. Entonces, ellos dos participan en este poema, ¿no? Son grandes amigos míos. Esa es la que me encantó a mí y la puse en el flyer. ¿Sí la viste? Sí, 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 claro. Me encantó yo. Wow, conecté inmediatamente. En realidad con todas, pero esta me encantó muchísimo. Entonces, este chico que te digo, con el que yo conocí, nos conocíamos acá, él empezó a salir con una gran cantante ecuatoriana, que en paz descanse, y no voy a decir nombres porque es un tema muy delicado. Pero, entonces, él vino, él me pidió porque le está trabajando con ella, y él me pidió a mí que componga una canción así como esta, para hacer un dueto con ella. Y en ese momento yo no estaba tan inspirado en componer algo original, o sea, algo mío, ¿entiendes? Algo inédito. Sino, dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para hacer el cóndor. Entonces, hice como un demo, a ver cómo sonaba, dándole un poquito de rock y ya pensando en un andino. Pero, ¿y la letra de quién es tuya? Mira, mira. La composición es tuya. Claro. Entonces, mira qué pasa. Entonces, bueno, el punto es de que no se pudo hacer ese dueto con esta chica. Ella falleció hace unos años atrás. Entonces, otro amigo mío que estaba viviendo acá, que se llama Agni Durden, que es un tremendo guitarista de rock, que él está conmigo en el video del cóndor, que es el pelo rojo. Ajá. Él estuvo viendo un tiempo acá, de aquí se fue otra vez para Ecuador. Y en Ecuador resultó tocando con la toquilla. Ah, mira. Claro. Entonces, él me cuenta, me dice, estoy tocando con una gran cantante, tiene un disco buenísimo, ella está haciendo la música tradicional ecuatoriana, pero con un swing de electrónico y también como Paul. Entonces, cuando me enseña a él lo que ella había grabado esto, me encantó, me encantó ella, me encantó su voz. Entonces, yo le digo a él, le digo, le digo, pregúntale si en el tercero puedes hacer un reto con el king, yo quiero hacer el cóndor, yo tengo la versión mía. Y ella es a todos. Y la letra es maravillosa. Entonces, ya, y la letra. Entonces, yo cuando estaba haciendo la letra, yo decía, yo iba a hacer parte de Paul Simon y parte de algo que me gustara en español, porque te digo, muchas versiones. Entonces, llamo a mi gran amigo Inti, que es el que toca los instrumentos andinos en la canción. Le digo, oye, loco, tengo un problema. No sé cómo, qué usar en español para hacer esto. Y me dice, pero si todos han hecho su propia letra, ¿tú por qué te rompes la cabeza? Claro, haz la tuya. Haz tu letra. Haz tu letra. Porque originalmente, como te dije, esto no tenía letra. El cóndor no tenía letra. Pero supuestamente no es instrumental. Claro. Y así fue que hice la letra. Y la letra prácticamente es de que nos llevemos bien y que cuidemos toda la cuacha mamá, ¿no? A la tierra. A la tierra. A la madre tierra. Yo quisiera escucharla completa, ahora sí. Vamos, ahora que sí ya tenemos los audios que no se nos están aquí mezclando. Ahora sí, quiero que la escuchemos completa porque tiene un gran mensaje. Claro. Aparte, ¿no? Y la dice en spanglish. Como tú dices. Exacto, en spanglish. Oye, pero antes de ponerla, te quería contar. Sí, a ver, a ver, a ver. Antes de ponerla. Ahí puedes ir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta en el afiche, del lado de la toquilla está el cóndor, pero del lado mío está el águila. Está el águila. ¿Entiendes? Entonces hoy venía para acá, mira, venía para acá a verte a ti. Ya. Y venía hablando con mi mamá. Ojalá esté viendo esto de mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me dice, ¿sabes que la historia del cóndor es muy linda? Dice, el otro día la estuve leyendo. Estamos hablando del águila. Sí, cuando ya está viejita, claro. Cuando está viejita. Sí, cuando está viejita se tira, se rompe el pico. Algo así es. Sí, ajá. Pero el macho ha sido fiel a una sola hembra. Sí. Entonces yo le digo a mi mamá, le digo, con razón que yo siempre he sido del lado del águila. Pues se come todo. Y mi mamá se ríe. Porque yo sé que eres un gran amigo. No, no, no. Claro, nada que ver si mi mamá se ríe. Y yo le digo, pero te diste cuenta, con razón que en el afiche, pues el águila está al lado mío y el cóndor está al lado de la toquilla. Ahora sí pongamos la canción. Vamos a escuchar esta extraordinaria versión del cóndor pasa, señores. A ver. Empieza con la introducción. El cóndor pasa dirigido por Willy Mosquera. Claro, ese es el video. Porque a mí me gusta dirigir videos. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Precioso te quedó el tema. Y tiene como 140 mil vistas o más. Y el dolor pasa, el dolor pasa, el dolor pasa. Y el dolor pasa, el dolor pasa, el dolor pasa, el dolor pasa. Entonces, mira, qué maravillosa versión. De repente muchas personas, pues, no han tenido la oportunidad de escuchar el Cóndor Paz en versión rock, pop, ¿no? Y en español, prácticamente en spanglish, porque está en español y en inglés y con músicos extraordinarios. De Ecuador, de Estados Unidos, ¿de dónde más son los músicos? Cuéntanos. En los que están debajo de las Filipinas. Mira, Filipinas también. En la materia está mi hijo, uno de mis hijos. Mira, Filipinas también tenemos en la casa ahí con el Cóndor Paz, qué maravilloso. O sea, tenemos a Filipinas, tenemos a Ecuador, tenemos a Estados Unidos. En Colombia. En Colombia. Y los niños que participan en el video son una de todo también. Qué maravilla. Pero sabes qué, o sea, son cosas que yo, por ejemplo, a mis hermanos peruanos les digo esto, por eso yo me enfoqué mucho en aprender bien la historia de la canción antes de grabarla. Nosotros antes fue una locura mía que fui y grabé ya, ¿no? Yo quería saber, digamos, de dónde salió, cómo fue, qué es lo que ha pasado con la canción. Y o sea, me empapé tanto de esa información, ¿no? Que por eso al final también cuando ya empieza el coro, el Cóndor Paz, ¿a quién menciono primero? Sí, en el Perú. En el Perú. Claro, entonces empieza con el Perú. Porque esta canción obviamente sale de ahí, pero de ahí menciono los demás países porque son donde realmente, vive el Cóndor. Que eso también otra cosa. Que son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y Argentina. Y Argentina. Norte de Argentina. O sea, no tampoco va a decir que todo el país, pero que sí hay donde existe esta ave en estos países. Claro, claro. Por eso los nombro. Y al final digo, the world, el mundo. El mundo, sí, el mundo. Porque tú eres, tú eres nacido en Ecuador, vives aquí ya varios años, pero prácticamente eres un personaje del mundo. Del mundo. ¿No? Del mundo. Y yo verdaderamente me siento muy contenta de poderte tener aquí. Mira que hay personas que te están saludando aquí. De pronto, miras tú, miras tú, aquí están los saludos para que vayas saludándolos. Mientras yo encuentro aquí el... Cruz Lozada, that's my brother. Yes. That's your brother. Yes. Sí. Está bien. Entonces, bueno, y esta versión es, por cierto, grabada en un lugar emblemático de aquí de Nueva York, la capital del mundo, como lo es el Parque Flushing, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué estás haciendo? Y estás... Siempre daño tu teléfono, no sé por qué. Y estás frente al hemisferio. Cuéntanos un poquito acerca de esa locación para los que no conocen. Porque cuando vienen a Nueva York, uno de los lugares emblemáticos que uno no puede perder, por decir una foto, es justamente en el Parque Flushing. Claro, el hemisferio, la bola del mundo, es algo lindísimo. Eso también fue construido para la Feria Mundial del año 64. Y obviamente cuando hice el video del Cóndor, porque quería estar enfrente... Y te das cuenta que estoy enfrente de América. Sí, 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 todo está perfecto. Entonces, todas son, como decía el chavo, movimientos sumamente calculados. Eso, fríamente calculados. Fríamente, perdón. Fríamente calculados. Entonces, y por eso también la gente que participa ahí en el video, que tengo personas paradas enfrente de la bola del mundo, también son de diferentes países. O sea, son personas que conozco también. Cuéntanos acerca también, Kim, de esta oportunidad que tuviste de grabar junto a Cris Lozada. Cris Lozada. Y es cierto, el tema está en inglés, ¿verdad? Sí, está en inglés. Pero ese tema está dedicado, dice, los héroes escondidos. ¿Y ahí tiene esa letra en español o en inglés? La tengo esa en inglés. Porque sabes que tengo también la versión de ese mismo video, pero con letra en español. A ver, ¿está en la música en español o en la calcular? No, no, o sea, la música está igual en inglés, pero la introducción que tú lees ahí está en español. Ok, sí, porque yo lo escuché muy hermoso, pero yo lo escuché fue en inglés. No la encontré la de español, pero vamos a ver. Sí, o sea, todavía se canta en inglés, pero tiene los subtítulos en español y tiene la introducción en español. No sé cómo, no me acuerdo cómo lo tenía, si será, ahí tienen que ser los dos. O sea, la tengo solo en inglés, ¿sí? Me sale solo en inglés. ¿Sabes qué? Puedes ponerle, puedes ponerle... Hidden Heroes. ¿Sales en inglés? Puedes poner Hidden Heroes, pero con subtítulos, subtítulos en español. Pero bueno, vamos a escucharlo un poco porque me encantaría cómo así nace la idea, pues desde, te das el tiempo de dedicar ese tema a los héroes. Y también dirige ese video también, ese video es bastante importante. ¿Tú también? Sí. A ver si lo ponemos. Sí, no hay un tema. ¿Empieza? A ver. Sí, sí, no hay un tema. Ah, aquí voy a encontrar músicos muy famosos. Claro, ahí tú conoces a... Ah, tu hermano Ali. Ali, claro. Es un violista tremendo y creo que es un músico. No hay un tema. No hay un tema. ¿Yo quiero que esté aquí? ¿Está en la boca? Sí, no hay un невozco. No hay un tema. No hay un tema. No hay un tema. No hay un tema. Vuelte a la pantallita para que te puedas. 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 Precioso tema. Precioso tema. Precioso tema. Que alegría poderlo tocar aquí en Con Sabor y Amor Latino. Donde los latinos somos los protagonistas. Porque verdaderamente es un orgullo poder tenerte a ti. Que tú nos hagas conocer acerca de los que han tenido a cargo este tema. ¿No? Dinos en español. Hiden Heels. Para los que no conocen. Hiden Heels. Héroes escondidos. Héroes escondidos. Y el intérprete, Chris Lozada. Los dos. Ustedes. Ustedes ambos. es un tema que salió aplausos aplausos para todos esta maravillosa producción musical te digo una cosa en la época de pandemia la directora del teatro dijo quisiera hablar con algunos músicos si es que alguien compone una canción dedicada a los a los doctores a los esenciales a los essentials tanta gente que estuvo trabajando entonces ella está diciendo esto en una reunión que estamos y yo la estoy mirando y la hago tan lindo me dice la quieres componer entonces viajé a a Florida saludos hasta Florida una voz preciosísima que venga a visitarnos aquí a Consaboreo habla español habla español no, no mucho no, no mucho pero 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 vamos a ir a hablar español ok entonces sabes que él muchas veces me va a recibir al aeropuerto cuando voy a visitar a mi mamá ajá él me recibe entonces un día llego a la Florida a West Palm Beach me recibe y le digo estoy cumpliendo una canción dedicada a esto ya tengo la música pero necesito letra y melodía entonces cuando llega donde mi mamá como donde mi mamá tengo una guitarra también para la voy a grabar en el teléfono y se la grabé ahí en el teléfono y se la envié eso era como un viernes el día sábado me llama él a la una de la tarde me dice vente para mi casa porque ya tengo la canción lista ya ya me he tomado tres cervezas y estoy inspirado así de extraordinario ajá entonces voy para su casa ajá y yo no sabía que iba a cantar que iba a decir yo lo único que sabía que yo sabía los acordes que yo había compuesto la música que escuchaste eso lo hice yo y me pongo a tocar y él empieza a cantar y yo me quedé wow bueno y de ahí ya yo me recé a Nueva York hice un de mostro que hice a través de la Florida con 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 mi hijo para que haga la batería no sé cuánto el otro puso la guitarra y entonces tengo mis dos hijos tocando tocando ahí y y después después Chris vino a Nueva York y y firmamos el video ahora el video quiero que sepas algo obviamente otra dirección mía yo dirigido por mí también las tomas que tú ves ahí todas son todas son verídicas o sea no son tomas no son fake no son fake claro son son personas que algunos se salvaron otros no no se salvaron y algunos son padres de amigos míos otros son un chico que estaba ahí el esposo de una gran amiga mía que él estuvo siete semanas en ICU ¿me entiendes? entonces él estuvo pero ahí ya me he dicho ya ya tenía la espalda fría estaba prácticamente pero regresó y y y bueno de esas tomas yo hablé con ellos y le dije me gustaría usar esas tomas porque esta canción es dedicada y todos me dieron la luz para regresar dale maravilloso por supuesto es un tema verdaderamente muy hermoso otra vez la vamos a tocar aquí otro día tú y yo vamos a ver ese video y te voy a decir en detalle todo lo que pasa ahí y tú te vas a quedar así como y ahí ves un doctor ahí ese es mi doctor de verdad ah ese es tu doctor de verdad pero ahora salió si él está vivo ah no no él está bien él está bien sino que a él lo pongo es como él está haciendo su trabajo ¿me entiendes? y la enfermera también es una amiga mía también que también es la enfermera ajá y te están saludando espérate voy a ver si es que te doy mi computadora porque aquí hay muchos saludos y quiero que tú te enteres de ellos me daría pena que no los saludes y pues cuéntanos también de tu trabajo porque tú vienes prácticamente estábamos hablando que mencionando que uno que vienes trabajando pues ya varios años en uno de los teatros más famosos del mundo y digo del mundo porque Nueva York es la capital del mundo no lo podemos negar y aquí vienen las estrellas más grandes ¿no? artísticas y tú estás también en el Queen Theatre y tienes práctica desde muy niñito ¿cómo así? de pronto desde muy pero ¿sabes qué es lo que me gusta de tu labor en el Queen Theatre? aparte de tu labor profesional que tú has hecho una labor humana muy buena hace mucho hace unos cuantos años seis, siete años hiciste pues prácticamente llamaste a un GoFund ¿no? para recuperar áreas de los objetos incluso tú cuéntanos por favor de esa experiencia o sea no tuve mucha mucha respuesta pero era algo que yo he querido pues pero sí tuviste impacto a como de lugar sí, no en este momento están reconstruyendo las torbes yo quería arreglar ese sector ahí ese edificio que se llama el New York State Pavilion es un edificio maravilloso adentro tiene cosas lindísimas estamos hablando con uno de los directores de Queen Theatre por si acaso entonces ya no todo eso va marchando bien o sea ya la ciudad por fin ya se despertó pero durante todo ese trabajo te dedicaste a pintarlo por tu propia iniciativa hubo gente que te ayudó rescataste creo que hasta el día de hoy como mil gatitos cuéntanos por favor esa parte humana tuya pero rescaté como cien gatos rescaté como cien gatitos y a la mayoría les conseguí casas la mayoría de ellos conseguiste casas les conseguí hogares pero bueno eso fue realmente un trabajo de como de tres años y ahí fue que me dañé la espalda uy por pintar o que no, no por la pintada no, la pintada eso era parte de la reconstrucción que estamos haciendo pero no rescatando los gatos sí, eso eso era un trabajo grande porque tenías que poner trampas y después ya los ponían tenía un cuarto para ellos a los gatos tenía que darles de comer todos los días limpiarles la tierra y los gatos son encantadores una vez que te enamoran tú dices no, pero una vez que te enamoras ya claro, pero acuérdate y ustedes van catando gatos que son gatos de la calle de la calle por supuesto y esos no son encantadores ah, te quieren matar claro, te quieren matar ah, eso no sabía claro, ellos son ferry cats que le llaman, ¿no? claro, entonces ellos tienen esa actitud de que a mí me gusta vivir acá afuera déjame tranquilo ¿entiendes? pero tú querías darles un hogar no, pero eso es porque ellos no saben más que eso claro cuando ya empiezan a ver que se les da cariño amor entonces ya saben que ya se dan cuenta que cuando están bien bañaditos bien limpiecitos entonces ellos dicen esa es la vida que ellos quieren entonces mejor vida que lindo que Dios te bendiga por esa obra también que has hecho esa obra social con los animalitos ¿no? pero también te dedicaste con tus amigos entre colegas y amigos pues de alguna u otra manera a reconstruir si le podemos llamar o a mejorar la apariencia del Queen Teatro cuéntanos acerca de tu no tanto el teatro sino el edificio el edificio que está al lado ¿verdad? entonces mira en el año 90 yo empecé a trabajar en el teatro entonces en el 91 retomamos el si ustedes si si cuéntanos el edificio porque como iban a reconstruir el teatro estaban haciendo la reconstrucción entonces llevamos nos fuimos al otro edificio para ver si que hacíamos algunos shows ahí porque ahí hay unos salones inmensos dentro de esas paredes que son pintadas de blanco y rojo que tú lo haces cuando entras ahí ajá y de ahí no eso era parte del trabajo que estábamos haciendo y obviamente nos pagaban por eso pero ya después de que se terminó ese proyecto y regresamos al teatro ya nadie se preocupaba tanto de ese edificio ahí era donde yo venía y me iba con mis niños que estaban pequeñitos a arrancar ramas para que no se haga eso en una jungla por propia iniciativa por iniciativa propia mantenernos bien aparte que yo tenía ahí un estudio también donde yo ensayaba entonces yo prácticamente pues sí cuidaba ese edificio y hasta hoy en día lo cuido también cuando veo chicos que entran ahí a hacer daño porque eso es lo único que hacen entrar a hacer daño yo los saco corriendo claro y como caerá sobre todo durante la summer las fiestas de verano ahí que vamos tienen este parque skate park donde patinan los chicos entonces una vez que construyeron eso ahí fue que todo se dañó en el pabellón porque los chicos pues no tienen nada mejor que hacer que hacer el vandalismo hasta que de pronto aprendan hay que enseñarles pues a tocar un instrumento para que no hagan vandalismo o porque pinten van a patinar que me parece fabuloso pero después quieren meterse por allá adentro escribir y yo digo por qué o sea no pero yo también fui de esa edad pero tú estabas en otra onda pues tú estabas en la onda de producir música oye me encantaría escuchar este tema amor y ya vamos a llegar poco a poco al fin del programa amor por sufrimiento porque la letra la encontré también muy interesante antes que pongas eso la letra es bellísima es bellísima si la letra es bellísima yo creo haberla entendido pero pero la música que le puse nada que ver con baladas esta es una canción bien punk entonces yo dije ¿sabes qué? porque todos somos humanos y todos sentimos eso y no importa que seas punk entonces la cartera exacto yo creo haberla entendido y mira vamos a saludar aquí dice Chris Lozada nos saludó Ronald Alexander Reyes es nuestro gran músico cantante compositor de Cali Colombia dice felicidades maestro gran trabajo saludos Ronald Mike González y yo amo a Colombia también sí por supuesto soy casado con colombiana ah tu esposa es colombiana o sea mira que yo soy casado dos veces y mi ex esposa y mi actual esposa las dos colombianas y mis cinco hijos son colombo ecuatorianos colombo ecuatoriano son mitad colombiano mitad ecuatoriano mira muchísimas gracias a Raúl Espinosa también Raúl Espinosa también nos envía un saludo dice que acogedor entrevista a un ser tan carismático y gran ser humano como es King Willy verdaderamente lo eres yo quisiera un abrazo sí así es así es King Fred Cordero dice excelente video buen rapero músicos extraordinarios hermosa canción gracias Fred muchísimas gracias por tus saludos hasta Ecuador también al hermano país de Ecuador Luis Lozada Bravo bueno tantos saludos que nos llegan Saúl Sena Jaramillo desde Buenavista Alta Paraíso del Mango y las Ciruelas José Tula hasta Argentina también y vamos a nos dicen Cris Lozada Ana Celi Ana Celi Lozada Ana Karim Santos nos saluda Melina López nos saluda también un saludo para Melina López hasta Perú saludos Melina dice aquí el gran cantante hasta Perú te están saludando desde Perú de un lugar que es conocido como el paraíso del mango y las Ciruelas porque de ese lugar que se llama Buenavista viene el mango más dulce del planeta cuando vaya a Perú lugar primero que voy a visitar gracias muchas gracias quien estás invitado me encanta el mango ah sí estás invitadísimo ahí tienes casa donde quedarte gracias Marigmen Mosquera Fernández también saludos de Puerto Viejo Puerto Viejo Ecuador saludos para nuestro gran compositor peruano hoy venía pensando voy a poner un tema de Martín Pacho de verdad otra oportunidad creo que se llama y hay entre tantos temas que Martín es un excelente compositor peruano el tiempo no nos alcanzó el día de hoy pero Martín es uno de nuestros compositores favoritos también aquí en Con Sabor y Amor Latino saludos para ti es para Dani T. Frey y para Marianela Rocio Osorio para Nierzo Crestal para diferentes seguidores de Con Sabor y Amor Latino para Nick Zelaya también nuestro nuestro compositor de Chimpun Callao y vamos a escuchar este tema porque me encanta amor ¿has estado en Perú? no quiero ir a Perú ah no estás you are late I am I am extremely late no morir no yo en Perú y sobre todo habiendo versionado el contrapasa no you have pero ya créeme créeme que de aquí al próximo día estoy en Perú aquí ya está decreto este es verdad no ese no es dice amor por sufrimiento ah ese no tú pensabas que estás hablando no perdón tú estás hablando de amor tardío no ese es bueno sí esto lo dice más con lo que es todo y te toca hacer un concierto estoy pensando hacer un concierto este año y le dije a mis hijos ¿Quieren tocar? estoy mirando cuánto yo nunca he presentado este disco en vivo y justamente hace un mes le dije a mis hijos estoy pensando hacer poemas de mi padre en vivo canta, canta en vivo porque te tengo que grabar a ver, canta en vivo vamos a ver canta, canta canta porque te tengo que grabar para que lo tengas la pura verdad que lindo y es cierto porque somos humanos puede suceder que cambiamos un instante la dicha por el tormento ¿verdad? ¿qué letra para más profundas? yo también le voy a poner algo si me entregaste tu amor o fue solo una cosa como sea te agradezco tú sabrás por qué lo hiciste yo sé por qué lo recibí el letra para más maravilloso yo también le voy a poner el corazón si vivimos con calzación yo te devuelvo sin reproches no acepto la compasión cambiamos por un instante la dicha por el tormento cambiamos por un instante ya lo dice amor amor por sufrimiento amor por sufrimiento Amor por tu gente Así es, somos humanos Somos humanos Kim, vamos llegando al final de esta entrevista Y muchísimas gracias por habernos acompañado Algo que nos quieras mencionar De pronto que nos hayamos olvidado Y contarle aquí al mundo entero Primero yo quiero agradecerte, que lindo show Le pasé muy bien, y sabes, te cuento algo Cuéntame, cuéntame Por cosas de la vida y por casualidad, yo no sé que pasó con los dioses allá No sé si fueron los dioses incas Pero Cuando tú me llamaste Para venir Conversemos, porque yo no lo llamo a entrevista Lo llamo a un hang out Conversación Una tertulia Otra Otra productora, otra mujer así Con la energía que tienes tú, porque eres una mujer Que yo admiro y respeto mucho Y tienes una energía impresionante Muchas gracias Kim, gracias Ella se llama Carol Ella me llamó Ella me había puesto a mí para Entrevistarme hoy a las 5 de la tarde en el teatro Y cuando yo hablé contigo Y te dije, sí, pero yo sabía que había algo ese día Pero temprano No te acordás, porque yo te sorprendí Sí, yo sabía que temprano Y después dije, qué impresionante Y las dos me recuerdan, o sea, en su energía Es la pura verdad Y yo le contaba a ella también Ahora voy donde la versión tuya Pero peruana Porque ella es ecotrina Y te digo, y ha sido un día buenísimo Porque allá, pues allá En la otra entrevista Habló Willy Mosquera Acá vino a hablar King Willy King Willy ¿Entiendes? Porque allá hablamos del puro teatro Ajá Y acá vino a hablar, pues lo que es King Willy King Willy Y un poquito de teatro Sí, y de todo un poco contigo de tu vida Hemos conocido más de ti ¿Y para cuándo sale ese documental? ¿Sabes qué? Todavía no sé Pero ya de ley tiene que salir este año Va a ser una cosa Te digo, es un proyecto grandísimo Son 24 canciones 12 en inglés, 12 en español Canciones mías Que he compuesto desde que fui a esa escuelita A aprender folk music ¿Las hormigas? No, no, no Folk music Ah, folk music ¿Eso fue? Ah, King Willy Sí, sí Tenía como 16 años Por ahí creo que compuse mi primera canción Entonces desde ahí hasta la actualidad Son 24 canciones En el film Se llama 50 live stories Pero no como el número Sino sin contabilidad Sin cuenta Ah, 50 Tú siempre artista ahí con tus Eso también que le escribí todo a la señora Gris Mi mamá Porque yo lo quería hacer cuando cumplí 50 Pero se pasó los años Y no lo hice cuando era de 50 Y le dije ¿Y ahora qué hago, mi hijo? No tienes que poner el número Oye, pero si tú pareces un chiquillo de 30 ¿Cómo así? Es increíble Yo creo que es tu buen humor Que te mantiene así De joven, joven Es el rock El rock Y un extraordinario ser humano No, gracias a mí Yo también Ha quedado corto este programa Para seguir contando de anécdotas Y como fue a quien te conocí Pero lo importante es que te conocí Y que desde que te conocí Sin saber quién eras Ni tú sabías qué hacía yo Ni yo sabía qué hacías tú Pero fuiste su ser humano extraordinario Y dije, wow Así deberían ser todas las personas Que sin saber de dónde viene Qué hace ni qué no hace Lo trata con respeto a uno Y ese eres tú Y la bendición para tu madre Que te hizo un gran ser humano Muchas gracias Bueno, aquí nos despedimos Bueno, oiga, por favor Sigan conectados Con este lindo show Con sabor Y amor latino Donde los latinos Somos los protagonistas Así que nos vamos Con el Condor Pasa Gracias Gracias a todos Se los quiere mucho Se les quiere de a gratis Dicen aquí De a gratis Claro, claro Sí, sí Gratitamente Gracias Muchas gracias Hasta la próxima Y ahí mientras escuchamos El Condor Pasa Para despedirnos Puedes saludar A los que te han saludado Porque ya terminamos El chocas Ahí puedes saludarlos Mira, aquí están A ver, si quieres A ver Aquí ves los salidos Salma Mosquera Dice felicidades Miquín Salma, mi salmita Mi hermana Saludos para Evelincita Osorio Saludos Saludos Evelincita Para Dianita Rosy Osorio de Mori Saludos desde Perú Primito Un fuerte abrazo Dice Nos están viendo Saludos de Perú De Colombia De Argentina De Cuba De Puerto Rico Cuba, wow ¿Qué ha sido? Puerto Rico Mike González De Perú De todas partes Todos los saludos Que nos han llegado Para nuestra amiga De Filipinas Saludos también Saludos para todos Gracias Gracias por haberse conectado A Con Sabor Y Amor Latino Voy a ponerlo En grande Esto King Siéntate un reto Voy a poner en grande Para que vean Hay allá Hay, hay ya, ya Hay ya, ya Hay ya, ya Hay ya, ya ¡Gracias! 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 ¡Qué lindas las diferentes caritas de los niños! ¡Sí! ¡Qué lindos! ¡Esta toma! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Mira lo que dice ahí! ¡Lindos! ¡Holmosos! ¡Refrentándonos a los adultos! ¡Con rap también! ¡Reggaetón, rap de todo! ¡Se quedó! ¡Sale hasta el carrito del ice cream! ¡Sí, sí! ¡No se quiso mover! ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¡En Colombia! ¡El cóndor pasa! ¡El cóndor pasa! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!